Gracias por ver el video 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 No quiere decir que hasta ahora en las exposiciones y en las publicaciones del último museo no hayamos tratado el tema de la mujer La mujer ha estado muy presente en las exposiciones de la industria conservera, de la pesca del bacalao, de la caza de la ballena está presente en las publicaciones, está presente en Ichas Memoria, que es la revista de investigaciones históricas del último museo, pero nunca se había tratado de una forma genérica o monográfica En estos momentos que se está produciendo una revisión historiográfica del papel de las mujeres creemos que esta exposición del último museo se encuadra muy bien en este tipo de proyectos que se están llevando adelante La relación de las mujeres es muy profunda, pero creemos que no ha tenido ese reconocimiento social y historiográfico que se merece Yo estoy aquí representando al equipo del último museo, pero esta exposición también ha sido comisariada por José María Unzain, que ha hecho un gran papel en la recopilación de materiales Hemos contado con el asesoramiento de Olga Macías, que es historiadora, profesora de la UPV, autora de numerosos trabajos sobre el trabajo de la mujer Y estos paneles tan magníficos que podéis ver han sido obra de Elena Odriozola, que también está aquí, tanto como Olga Y que es premio nacional de ilustración y que dotan a esta exposición de un carácter realmente especial y muy significativo Y sin más, Pablo, Mercedes Mi azker soko, eguno guztioi, 2006 urte berezia da guretzako, eta untxi museoa rentzako ere bai, hogeita bost urte betetzen dituelako Como digo, para nosotros 2016 es un año muy especial, pero entiendo que también para vosotros, porque se celebra vuestro 25 aniversario Y creo que es una feliz coincidencia que estemos aquí juntos para celebrar ambas efemérides Me parece que habéis hecho un trabajo extraordinario, felicidades José María, felicidades Elena Da gusto visitar este tipo de espacios en los que se ve que las personas que estáis detrás realmente cuidáis y queréis lo que hacéis Y me gustaría invitar a todo el mundo a que realmente visite esta exposición que nos ayuda a confrontar muchos de los estereotipos que tenemos sobre el papel de la mujer y el mar Aquí lo podemos ver en las imágenes más preconcebidas que pudiéramos tener de cuál es la relación, pero otras muchas, haciendo trabajos de gran fuerza Tienen un papel muy importante en todo un desarrollo que es económicamente muy importante para el territorio De manera que, como decía en euskera, nos parece que este proyecto recoge muy bien los valores que intentamos promover desde la capitalidad Esa idea de cuestionar las cosas, de confrontar estos estereotipos Y como sabéis, esta exposición la enmarcamos en esa parte de nuestra programación que denominamos conversaciones Que en alguna medida, utilizando el símil, la metáfora de Marina, y tenemos aquí detrás las rederas Conversaciones quiere ser, o nosotros queremos ser como rederas, que creamos una tupida red de espacios culturales De proyectos culturales que recogen los valores y este sería uno de los nodos ahora mismo más atractivos de los que se me ocurren Que mejor reflejan muchas de las premisas desde las que trabajamos Así que nuevamente, enhorabuena a todo el equipo y a vosotros los medios Invitar a que todos los donostiarras y visitantes se acerquen a visitar la exposición Porque verdaderamente merece la pena Hay algunas obras extraordinarias como esta viuda que veíamos, ¿no? Arteta o una preciosa litografía de regoyos Unas piezas de dedoras al azar que luego veréis muy bonitas De manera que, enhorabuena, soy unak Ese... Eis... Baila, bueno... Echidasan, bueno, badakizoen fara de 앉ITIK saihatzen ari gerala el aquello Ahabu束 bat bat ba Kulturaren, da joan malioen kultura sustatzen Eta museoaren ogeita bosgarren urtean, eta 2000 amaseia ospatzen ari gera nonetan, nik uste dut oso aukera ederra aurkitu dugula, oso aukera ederra daukagula, ba emakumen eta hortaz berdintasunea ariburuz itzegiteko eta emakumeek itxaso arekiko eukiduten papera aldarrikatzeko. Baina eri joutzen uksa da. pontio ere harri beraera, los patrones, los rederos y, sin embargo, a nada que uno se pare a pensar durante un rato, las mujeres están en la base del sistema productivo que está relacionado con el mar. Esta exposición, de alguna manera, abarca y toca muchos ámbitos, desde la mitología hasta incluso esa relación que hay con el mar, sobre todo aquí en San Sebastián, como ciudad turística y los baños y demás, pero yo creo que la parte más interesante, a men de la artística que está al servicio de un relato, es aquella que nos habla de ese sistema productivo en cuya base están las mujeres. Yo, en fin, mis más tiernos recuerdos de la infancia es ver a mi madre y mis hermanas empatando anzuelos en casa, les daban una peseta por cada uno de ellos, que es anudar la pita al anzuelo, pero, en fin, uno se puede acordar de las mariscadoras o de las percebeiras gallegas que pierden la vida, pues demasiadas veces y siguen todavía luchando para que se les reconozca un estatus dentro de la seguridad social y se puedan jubilar, en fin, al mismo tiempo que otras profesiones que tienen el mismo riesgo y que ellas padecen a diario para salir adelante. Las mujeres que durante tantos años hemos visto, no hace tanto que en los muelles guipuzcuano se veían a mujeres tirar de carros cargados de hielo, las bateleras pasaitarras, todas estas cosas se recogen aquí con un acierto plástico, con un relato bien organizado y yo diría que con una elegancia de la mano de Elena Driozola, creo que nuestro premio nacional de ilustración es una baza añadida a esta exposición que le dota de muchísima elegancia. Y, en fin, insistir un poco en la idea de que no es casual que el museo esté celebrando su 25 aniversario, no es casual que seamos capital europea de la cultura y que hablemos de cultura de valores y que esta es una exposición que, insisto, creo que hace justicia con una visibilidad que quizás en nuestra iconografía pues ha estado negada, aunque aquí hay una cierta recuperación de esa iconografía en cuanto a pinturas y demás, pero que no siempre han estado en la primera plana, no siempre han tenido quizás el protagonismo que debieran. Y no puedo finalizar sin reconocer y felicitar el trabajo del equipo de Lunci Museo A, de Soco, de José Mari, de todo el equipo de la Diputación y del propio museo, porque creo que el resultado es estupendo y estoy convencido de que es una programación dentro de la capitalidad que va a dar que hablar. Esta misma tarde tenemos un acto social de presentación a la que hemos invitado a mujeres vinculadas al mar, tradicionalmente, y también al mundo de la cultura, que espero que sea un encuentro agradable y que nos permita hablar de todas estas cosas. Gracias. 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 Gracias.